La Comisión Reguladora de Energía ha bloqueado a empresas extranjeras para que operen plantas fotovoltaicas, eólicas y solares ante el interés del gobierno de concentrar la energía en manos de las compañías públicas. Sobre este tema vamos a conversar con Manuel Gómez, él es director ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica, la AMIF. ¿Cómo estás Manuel? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Darío. ¿Me escuchas bien? Perfectamente bien, Manuel. Pues antes que nada quisiera conocer tu punto de vista respecto de esta reunión que tuvo el presidente López Obrador ayer con empresarios de Estados Unidos, en donde uno de los puntos torales fue darle certidumbre de inversiones precisamente en industria limpia. Todavía no tenemos mucha claridad sobre el contenido de esta reunión. Y bueno, necesitamos que haya una comunicación más clara sobre lo que se acordó. Entiendo que se trató en el tema energético, pero no conocemos los detalles a este respecto. Bueno, pero a grosso modo se habló de que se iban a garantizar las inversiones que se están haciendo en el sector energético. Claro, eso por supuesto es un indicador positivo para la industria, pero va a haber que ver en qué términos. Porque de alguna manera hemos tenido distintos pronunciamientos que todavía no se clarifican en la realidad. ¿Cuántos proyectos están detenidos en este momento, Manuel, y qué implican en términos de inversión que están suspendidas? Mira, la Asociación Mecanal de Industria Photovoltaica está especializada en sistemas de generación distribuida. Esto que tú comentas corresponde a gran escala. Es decir, a instalaciones fotovoltaicas en gran escala que estarán en medio megawatt. Nosotros estamos más en el área de generación distribuida, porque bajo el medio megawatt, que representa obviamente el mercado de casas, comercios e industrias incluso, pero por instalaciones normalmente en techo. Pero incluso ahí también están padeciendo ya los usuarios residenciales. No hemos tenido... Es decir, la generación distribuida sigue adelante, ha seguido caminando. Sí hemos impulsado, pero eso es, digamos, en regiones específicas, algunas dificultades con el conocimiento de interconexión a la red, que son distintos de los permisos y de los títulos de generación que oforta la CRE. En este caso es simplemente directo con la CPE. Y bueno, como siempre, el CPE es una empresa enorme y obviamente en ciertas localidades hay comportamientos que quizás no son la línea general, ¿no? Y entonces hemos tenido, por supuesto, algunos problemas en algunas zonas para generar este tipo de interconexión, pero la generación distribuida está caminando y está caminando bien. Sigue creciendo a pesar de los... ...los contratos que hemos tenido en estos últimos años. La desconfianza de la gente provocada aquí está por las políticas que aunque no afectan a la generación distribuida, la gente tiene interconexión y tiene interconexión, ¿no? ¿Qué te dicen estos proyectos que está impulsando el gobierno federal en materia fotovoltaica? Porque ya se han hablado de varios de ellos. ¿Esto cómo puede beneficiar al consumidor residencial y comercial? Los grandes proyectos hablas del proyecto de Sonora, ¿correcto? ¿A eso se refiere? Sí, a ese y a otro par que se han mencionado por ahí, pero fundamentalmente ese de Sonora. Yo creo que todo lo que se haga, todo lo que se construya para la generación a través de las tierras globales es siempre tener. Va a implicar seguramente, digamos, el desarrollo de otros proyectos, por ejemplo, para transversión y para distribución, porque por hoy las líneas de transversión no están preparadas para esta dimensión que están en declaración. Pero seguramente lo deberán estar contemplando para darle salida a EFRECIA. Y creo que hay planes también de exportación de los niños con la socialidad, con la frontera estadounidense. Pues Manuel Gómez, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica, te aprecio mucho la entrevista. A su contrario, gracias a ti, Darío, y un saludo. Igualmente. A 13 años del inicio...